Música La TN de Cogos Ficales de América es el poder de defensa personal. Ustedes estaban hablando ahorita de las manos aquí, las cosas de paz y distancia, se llama la postura pasiva. Hay un concepto legal atrás de eso. Si estás en la calle, al menos en la Florida, y él me está diciendo algo, y yo hago así, y él es un policía, eso es asalto con batería, asalto con batería. You're going to go to Yale for about six months. But if I'm like this, it's for the past of the stance, even though it's a fighting stance, you won't show me that progression. So that's a little cost, just to start. So, and I'm going to do the same old defense that everybody does, but you look at the videos on YouTube, miren los videos on YouTube, todo el mundo mira las imágenes en la calle, la gente se vuelve loca, we rage. People want to claim now that everybody's an MMA party, but in reality, no todo el mundo es un MMA fighter en la calle, no todo el mundo se te va a tirar como un jab and growl. Muchas veces la gente se pone bravo y te vienen con el martillazo. Entonces, lo que voy a enseñar es un concepto sencillo de dos movimientos, quizás tres. Si los primeros dos funcionan, si te esperas to move and work, the Terry can do it. So, he's going to go with a hitmaker. No, real hard. Okay. More power. Okay. And then you're going to drive two. So, your hand towards his face. Try to stone him. But, what happened to this hand? ¿Qué pasa con la otra mano? Él no está muerto. Tú puedes tirar una y dos momentito para así. ¡Pam! Tira la otra también. No. Como hace la gente en la cara. Well, like. Esa mano te puede atacar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo? So, the elbow. You see the elbow, this elbow right here? So, I gira con el elbow. I'm blocking. I'm gira con el elbow. So, quizá los bares, están fuera del balance. Lo único que va a poner un pie en atrás y caminar hacia adelante. That's it. Final de la historia. Puedes pisarle la rodilla. ¿Te doyó? A ver. El martillazo a la cara. No le damos ahí. Pero, you want to do that? It's the first movement word. Which is come. Con el codo levantado. ¿Ve cómo lo protege? Cambia el ángulo. ¿Ve? So, ¡Pam! To the face. Ya está protegido. Lo único que hace es el codazo a la cara, el fuego a la puerta detrás. Un pequeño paso, you just flip over. ¿See the knees? ¿He the groin? The face. Or you just simply get it. Walk away. That's it. That's what I need. Simple steps. Nothing complicated. That's it. Thank you, guys. So, take part. Thank you, guys. Thank you. 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 Gracias por ver el video.